Ya nosotros largamos el programa porque el próximo lunes se va a llevar una charla acá en la Universidad Nacional de Catamarca sobre bienestar emocional y ansiedad ante los exámenes, así se llama. Va a estar a cargo de Mariela Fernanda Videla y además de Luciano Grasso, con quien lo tenemos ahora en comunicación con nosotros. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido a GLAN TV. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos viendo un poquito lo que vas a venir a hacer el día lunes acá en Catamarca, en la aula magna de la Universidad Nacional de Catamarca. Así es, para abordar un tema que preocupa mucho en este caso a los estudiantes de la universidad, pero es una problemática que abarca a todas las edades y a todos los grupos sociales, que es nuestra salud mental, poder estar atentos a nuestras emociones, a qué es lo que nos pasa en la diaria y que afecta nuestro bienestar o malestar emocional y qué podemos hacer para afrontarlo. Hay un problema en particular que están atravesando los estudiantes, que es la ansiedad que genera presentarse ante un examen, pero lo que entendemos es que el problema va mucho más allá de esa instancia que tiene que ver con ciertas dificultades para darnos cuenta de qué nos pasa y sobre todo de tener herramientas para afrontar esas emociones. Así que vamos a trabajar un poco, no solo hablar, vamos a trabajar un poco sobre esta problemática para aliviar un poco esos malestades. Luciano, esto tiene que ver también un poquito con esos estudiantes que se preparan mucho tiempo para rendir una materia y cuando se paran frente al tribunal quedan paralizados, no les salen palabras, no se acuerdan de nada, están ahí como diciendo que no leyeron nada y la verdad habían estudiado un montón. Así es, sí. Yo recuerdo a un estudiante que me decía mente en blanco, que se le ponía la mente en blanco y la angustia que genera saber que alguien estudió, pero que de repente en ese momento las ideas no aparecen. Y eso tiene que ver con una ansiedad que es excesiva, porque la ansiedad en sí no está mal, ¿no? Cuando ante alguna situación que aparece como riesgosa nos genera un estado de alarma, para algunas cosas es necesario. El tema es cuando es excesivo, cuando esa ansiedad hace que estemos sobrepensando y eso nos dificulta, nos genera dificultades para tener tiempo y tranquilidad para estudiar y sobre todo hace que la escena del examen aparezca como una escena muy temida y eso influye negativamente y no solo que la pasan mal los estudiantes, sino que, bueno, puede tener consecuencias muy negativas como esta, ¿no? Terminar desaprobando un examen que el estudiante sabía o no presentarse, ¿no? Haciendo algo un poco más, una consecuencia más negativa. O en algunos casos hay estudiantes que terminan dejando una carrera por no poder afrontar esa situación. Entonces, lo primero para transmitir es, no es algo que le pase a uno o a dos, es algo que es muy común, no es algo que no se pueda trabajar, ¿no? Que no se pueda afrontar. Así que este es un poco el desafío. Me parece interesante la propuesta de la Secretaría de Bienestar, que justamente tiene entre sus tareas, como la palabra lo dice, bregar por el bienestar de los estudiantes y podríamos decirlo por la negativa a la inversa, ¿no? Tratar de morigerar los malestares de los estudiantes. Así que muy buena la iniciativa con Mariela, que es una psicopedagoga que tiene mucha experiencia en este tema, que es de Mendoza. Vamos a acompañar a la Secretaría en esta propuesta. Esperemos que los estudiantes se sumen y que sea un paso más de un trabajo que viene haciendo la Secretaría para los estudiantes universitarios. Y esto que decías al principio de la charla, que venían a dejar herramientas y a trabajar sobre el tema, esto también es para decir a los chicos y aclararles un poquito que van a ir a trabajar en esto que tiene que ver con la ansiedad, en esto que tiene que ver de, por ahí se pone la mente en blanco cuando me voy a presentar. Estudio un montón y la verdad tengo miedo de presentarme porque no sé cómo me va a ir, si me voy a acordar de todo lo que leí. Es para trabajar sobre eso, la verdad, ¿no? Así es, sí. Va a haber un poco y un poco. Hay herramientas, hay recomendaciones de acciones prácticas que tienen efecto. Es decir, está probado que si tenemos tal o cual estrategia, cuando estamos en la instancia previa, cuando empezamos a estudiar, cuando tomamos la decisión de rendir un final en tal fecha, si hacemos tal o cual cosa durante el proceso de estudio, el día previo, en el momento en que estamos por rendir y en el momento en que estamos rindiendo, en cada una de esas instancias, está probado que si hacemos tal o cual estrategia, mejora nuestras emociones, mejora nuestra tranquilidad a la hora de dar el examen y tiene efectos. Ahora, también vamos a poder trabajar, no quiero espodilear, como se suele decir, pero sí decir que para quienes puedan estar mirando el programa y tengan intenciones de ir, que también vamos a tratar de dilucidar o de entender qué hay atrás, por debajo, si se quiere, de esa ansiedad y que tiene que ver con poder darnos cuenta de nuestra propia salud mental y poder ser capaces de identificar nuestras emociones, identificar nuestros problemas, porque en definitiva el estudiante universitario no es solo eso, no tiene una vida además y esa vida por fuera de la universidad influye en nuestro comportamiento académico. Así que vamos a trabajar un poco de lo general a lo particular. Recién también tocaste el tema y lo dijiste dos veces en la charla, la salud mental, ¿por qué está retrasado? ¿Por qué no se la trata? ¿Por qué estamos ahí? Yo anduve por Buenos Aires y hay carteles pegados por todos lados que se apruebe la ley de salud mental, que trabajemos sobre eso, que hay muchas personas que están afectadas por este tema. ¿Esto tiene que ver, se acrecentó después de la pandemia? Sí, yo dijiste varias cosas en una que coincido. El tema del problema de salud mental se sigue subestimando en la sociedad y los gobiernos en general porque, bueno, es un tema que todavía sigue siendo tabú, más allá de que tampoco va aflojando. Todavía viene, es una problemática que viene más atrasada en términos de madurez social y de capacidad de respuesta de los sistemas de salud, viene más atrasada que otros problemas de salud que ya tienen otro tipo de abordaje. Ley de salud mental existe, hay una ley de salud mental, lo que se reclama es que simplemente, la ley del 2010 es una ley de avanzada, una ley muy interesante, pero que todavía falta en gran medida ponerla en práctica. Es decir, que haya prevención, que haya atención oportuna en los hospitales, que haya guardias de salud mental, que haya centros de día, con un montón de dispositivos necesarios para atender los problemas de salud mental de la comunidad que están creciendo cada vez más. Ahí tomo lo que vos decís. En los últimos años, previo a la pandemia, ya había un incremento de problemas de salud mental y la pandemia lo que hizo fue multiplicarlos, porque todo lo que fue el encierro durante la pandemia lo que generó es mayor cantidad de personas que tenían ansiedad, depresión, consumos problemáticos y conductas suicidas. Son como los principales problemas hoy de salud mental de la comunidad. Y en ese sentido todavía hay como vergüenza para reconocer que tenemos un problema, para poder saber a dónde tengo que pedir ayuda. Y después hay otro problema que es más del sistema de salud, que es, bueno, cuando alguien se anima a pedir ayuda, bueno, muchas veces se encuentra con una puerta que está cerrada, que no hay turnos, que no hay suficientes psicólogos, psiquiatras, que ese es otro problema. Por eso me parece muy importante también este tipo de actividades para lograr eso, que se tome conciencia, que se sensibilice a la comunidad y que la comunidad también reclame que haya más políticas públicas de salud mental. Y los medios de comunicación en ese sentido también tienen un rol importante, ¿no?, para visibilizar el problema. La verdad que sí, para eso estamos, por eso cada vez que hablamos con un psicólogo preguntamos esto de la salud mental, porque la verdad que muchos tratan el tema, lo nombran y hay mucha gente que no sabe que no están todavía dadas las condiciones como para que esto simplemente de la manera que tiene que ser. Luciano, sé que estás muy ocupado, sé que estás con muchas tareas, te has tomado cinco minutos con nosotros. Te voy a liberar, pero quiero que antes invites a la gente para el próximo lunes para que sepan que, aparte de la charla que vas a dar y las herramientas, que es entrada libre y gratuita. Casualmente estoy en otra universidad nacional pública, la Universidad Nacional del Centro, en una mesa de exámenes de estudiantes de medicina, así que bastantes de las cosas que veníamos hablando, de esto de los miedos y las ansiedades, lamentablemente las estoy viendo en este momento. Y en ese sentido también es importante marcar, para que no quede toda la responsabilidad en los estudiantes, para afrontar estas situaciones también es importante que los docentes puedan darse cuenta de esta situación y contribuir a generar un clima lo más amigable posible para que esa escena, que todos los que pasamos por la universidad la vivimos como momento difícil, sea de la mejor manera posible. Pero bueno, dicho esto, sí, invitar a todos los y las estudiantes universitarios o tarciarios de Catamarca, el próximo lunes a las 19 horas en la universidad, un espacio, lunes a las 19, un espacio para intercambiar, para tratar de sacarse dudas, de entender un poco más qué pasa con mi salud mental, qué puedo hacer para afrontar mi salud mental y qué puedo hacer en particular para vivir esta instancia, que es una instancia más del aprendizaje, de la trayectoria académica, que es el examen, para transitarlo de la mejor manera posible. Así que están todos y todas invitados. Te agradezco enormemente que ya has tomado estos cinco minutos con nosotros, Luciano, la verdad, súper aclaratorio, y el lunes vamos a estar ahí escuchándote para saber un poquito más sobre el tema. Bueno, nos veremos, y si quieren el lunes, seguimos conversando.